De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Llegamos a la mitad del mes Hoy día va a ser un pequeño recuento El otro día me decía un hermanito Me decía que el mes entero de repente Hacer un recuento del mes muy pesado, muy largo ¿Por qué no nos dicen la mitad? Así nos dividimos la tarea No nos sale muy pesado Así que la mitad del mes Veamos en estos 15 días Que el Señor nos ha ido ayudando A irnos mejorando A irnos saliendo un poquito adelante Sacando esas mochilas Esas piedras que tenemos Y se las entregamos a Él ¿O hay alguna piedra amorosa, cariñosa Que no la quiero soltar? Veamos que me ayuda ahora la palabra Vamos en Romanos 14, 1 Como subtítulo Apoyo a los más débiles Acepten al que todavía está poco formado de la fe Sin entrar a discusiones sobre modos de pensar Palabra Palabra actual, hermano querido Hoy día está pasando eso Que no aceptamos al que piensa diferente No aceptamos al que actúa Al que no está de acuerdo conmigo Acepten al que todavía está poco formado Tú pasaste por eso Yo pasé Yo no nací así Con todo lo que vivía Puedo saber A tus 80 años Y tú a los 15 Tú a los 30 Hemos ido poco a poco Alguien nos ha tenido paciencia Alguien nos ha ido levantando Nos ha ido ayudando Nos ha ido apoyando ¿Cuánta gente al lado nuestro Ha puesto al Señor? Para ayudarnos A formarnos en la fe Y ahora no aceptando con el nombre junto Porque no, mira si todavía está ahí empezando Pero ¿Cómo? Y de repente le exigimos Ya Y le hacemos ver Oye, ¿Cómo actúas así? ¿Cómo es posible si está en el camino del Señor? Y esa persona está empezando a caminar Y se va a sentir agobiado Y se va a sentir mal Va a decir Hoy no puedo En vez de apoyarlo Sí, de a poquito Vamos, vamos Yo también pasé por eso Yo también estuve ahí en la duda Así que mira Podemos salir Así que nada de ponerse a discutir ¿Cómo piensas eso? Sí Tú y yo lo hicimos Y si no lo hicimos Porque gracias a Dios Que no tuvimos esas dudas Que esa persona tiene Pero tuvimos otra Así que ¿Cómo vamos en este camino del Señor? Aceptémonos Respetémonos Eso es lo que hoy día necesitamos Hermanos queridos Esta es la palabra que me ayuda A ser respetuoso ¿Tú quieres que te respeten? Sí ¿Tú quieres que acepten tu manera de ser? Sí Entonces lo único que te pido Señor Que hagas con los demás Lo que quieres que hagan contigo Tan simple como es Así que pidámoslo hoy día Señor Señor Ayúdame a aceptar a los demás Como son en tu amor Y misericordia ¡Gracias! Amén 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 Padre mío El enemigo disfrazado de cordero está acechando Y ya son tantos los que han caído Que no me atrevo ni siquiera a contarlos Si por el mundo el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos Debe haber alguien que lo detenga Que le arrebate de las manos su dominio Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria se escribe en el corazón también Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria está en el corazón Padre mío El enemigo Disfrazado de cordero está robando Y ya son tantos los que han perdido Que no me atrevo ni siquiera a contarlos Si por el mundo el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos Debe haber alguien que lo detenga Debe haber alguien que lo detenga Que le arrebate de las manos su dominio Tu hijo ha vencido Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria se escribe en el corazón también Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria está en el corazón Tu hijo ha vencido Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Tu hijo ha vencido Mas la victoria se escribe en el corazón también Por eso te entrego Así como tantos Mi corazón Para que venzas tú Tu hijo ha vencido Tu hijo ha vencido Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Tu hijo ha vencido Mas la victoria se escribe en el corazón también Por eso te entrego Por eso te entrego Por eso te entrego Así como tantos Mi corazón Mi corazón ¿Para que venzas tú? Mi corazón ¿Para que venzas tú? Mi corazón Mi corazón ¿Para que venzas tú? Mi corazón ¿Para que venzas tú? Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¿Para que venzas tú? Mi corazón Mi corazón